Nos vamos a Constitución, hay un operativo especial para evitar que la gente salte los molinetes. Está Alan Ferraro contando esta historia. Alan, buen día. Buen día, Roxy. Y a partir de que se registró una reiterada conducta de los usuarios de saltar los molinetes o directamente hacer que los chicos los pasen por debajo, bueno, finalmente se montó un operativo que está a cargo del personal que trabaja en la empresa Trenes Argentinos, pero también las empresas de seguridad privada y hasta la Policía Federal. ¿Cuál es la idea? Disuadir a la gente de no pagar el boleto en definitiva. ¿Desde cuándo registran esto? Y por lo menos desde hace una semana. ¿Se acuerdan que hubo un paro de trenes? Bueno, ahí había una suerte de falta de control. Bueno, ahora se reforzó entonces un dispositivo de seguridad para garantizar que la gente pague el boleto. Si no, le puede caber una multa de 1.300 pesos. Vamos a explicar cómo funciona el sistema. La sube te cobra el boleto cuando vos lo marcás al ingresar a la primera estación, la estación de partida. Cuando vos salís tenés que volver a marcarlo porque si no te cobra la tarifa más cara. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, acá estamos en la cabecera de Constitución, pero si venés, por ejemplo, del lado de Zona Sur, Lomas de Zamora, no pagaste el boleto porque lograste evadir el control. Llegás acá y pasás la sube, te va a cobrar tarifa plena, total. Entonces, ¿qué hace la gente? Evade el molinete. Lo salta, lo pasa por abajo, persuade al controlador para pasar por las puertas que utilizan para pasar los carritos, o adultos que no pagan el pasaje. Bueno, a partir de esta dinámica se reforzó con este control que aparece visiblemente hace ya unos pocos días. Y la forma de proceder es la siguiente. Detectan que alguien no paga, se le va a acercar el personal, le van a indicar que debe pasar la sube. Caso contrario, le van a indicar que le van a tener que labrar una multa de 1.300 pesos. Acá hay algunos usuarios, te pregunto, buen día, ¿qué pensás de este operativo? Muy buenos días. Bueno, el operativo está muy bien, pero lo que se supone realizar en actividad de la Policía Federal está siendo solamente un llamado de atención. Están observando quiénes están pasando y solamente les están llamando la atención directamente o de palabra. y no existe todavía aún esa multa que refieren el personal... O sea, vos no viste todavía que apliquen la multa, sino más bien que se acercan a la gente y le dicen que tienen que pagar. Exacto. Solamente estaría existiendo eso. Además del riesgo, del peligro con golpearse, golpear a los niños en los molinetes. Ya, claro. Sí. Muchas gracias. De nada. Bueno, la palabra ahí de uno de los pasajeros. No estamos en hora pico, donde tal vez uno piense que la gente corre o es mucha mala gente, entonces es más difícil de controlar. Acá vemos un operativo que va del andén número 2 hasta el andén número 9. Luego ya no hay control, pero bueno, la idea principal es la disuasión aquí en la estación cabecera de Constitución. Gracias, Alan. De nada, hasta luego.